bienvenida gente bonita de youtube como están el día de hoy les traigo es como ya vieron en la miniatura les traigo nada más y nada menos que la posibilidad de llevarse este lindo emote de clash royale exclusivo del 2019 afortunadamente a los creadores de contenido oficiales de clash royale nos dieron la oportunidad de tenerlos y dárselos a ustedes para eso que necesito pues nada más que te suscribas que compartas este videito y comentes porque te gustaría o comenta lo que tú quieras para que podamos elegir 5 5 ganadores de emote de puerquito y voy a decir 3 pero mira de una vez que sean 5 para poder ocupar este emote de puerquito mira me voy a arriesgar y voy a jugar este mazo déjame ver si tengo alguna evolución que cambiarle en lugar de los larrys vamos a ponerlo por evolución es que me gustaría tener una evolución podría poner la valquiria evolucionada o el caballero mejor voy a ser caballero en lugar de larrys creo que igual va a ir bastante bien porque lo vamos a jugar nada más y nada menos que en 7100 copas el mazo la verdad es que está bastante bajo de nivel podría subir el terremoto o el espíritu pero mira así lo vamos a jugar pase lo que pase vamos a jugarlo así unas partiditas probablemente perdamos todas pero bueno vamos a intentar ganar alguna en una de esas se puede conseguir así que bueno vamos a ir aquí con miren por ejemplo voy a decir un espíritu el espíritu no va a llegar a torre porque está a nivel 11 entonces pero ni cerca estuvo pero bueno aquí nos tira un caballero yo creo que aquí lo que tenemos que sacar más valor es a nuestro caballero bueno también tiene el caballero buen nivel no te voy a no te lo voy a negar aquí me voy a asumir todo ese daño es que acá tengo que asumir mucho daño si quiero llegar a algún lugar este a ver hicimos más daño del que nos hizo él pero ese fantasma uff como pega amigo mío bueno hicimos buen daño no estuvo nada mal pero igual la partida pues está bastante complicada en la siguiente nos faltan dos para evolucionar a nuestro caballero podría meter un espíritu pero no le veo ningún sentido también el terremoto pues no es la mejor de las ideas aquí recuerden que tiene mini peca así que va a ser bastante complicado defender absolutamente todo esto está un poco loco la verdad pero bueno ahí hacemos un cañón un poco secreto vamos a terminar de hacer la defensa por aquí creo que si defiendo aquí por ejemplo bueno a ver tiene valquiria lo cual obviamente para nosotros no es de lo mejor pero bueno ahí vamos a defender perfectamente tenemos caballero evolucionado me gustaría ciclar otro otros puerquitos no creo que se vaya a poder y ese caballero que está tanqueando como todo un campeón no es un campeón pero casi y se ve como que se ve complicado no les voy a mentir bastante complicado tiene valquiria y de hecho ahorita la va a tirar fantasma valquiria tiene mucho splash pero bueno ahí los puerquitos hicieron un poquito de daño aunque están al 12 hicieron bastante daño a buen momento para tirar esto buen momento y se intentó eh se intentó se intentó que hago aquí dios mío no vamos a ir con todo y no voy a ponerle tantito oro y voy a subir alguna de las cartas y bueno voy a jugar otra así si no voy a ponerle tantito oro y voy a subir alguna de las cartas porque si de plan están muy bajitas pero bueno vamos con huayca buena suerte también no tuvimos suerte en el matchup eso si no no nos vamos a mentir este tenía de todo el men para detenernos buena habilidad la verdad bastante bastante bueno voy a meter aquí unos puerquitos ya que se acaba de gastar nada más y nada menos que el no es que eso los mata bueno por lo menos los mata el mago que tiene mago tiene lanzafuegos escarmi ejército de esqueletos voy a ir más para acá para no salirme de cuadro vamos a ir desde atrás tenemos tronco no me gustaría gastar el tronco la verdad así que vamos a gastar un cañón acá un poco secreto vamos a ir desde atrás tenemos tronco no me gustaría gastar el tronco la verdad recordemos que tiene escarmi así que hay que ok aquí hay que meter esto y va a ser escarmi ahí supongo si vamos a hacer esto por aquí puerquitos por acá y tronquito para terminar de hacer la defensa una defensa bastante limpia el mago la verdad es que destroza esos puerquitos está muy muy cañón un mago al 14 contra unos puerquitos al 12 la verdad es que no tienen nada que hacer ahí vamos a hacer caballero ya prácticamente lo vamos a tener evolucionado la el paquete yo creo que me lo tengo que reservar para la lanzafuegos tenemos la torre activa así que no estamos tan mal se va a cambiar de línea eso eso es perfecto para nosotros incluso puedo asumir todo ese daño me va a ser ahorita torre bomber y luego me va a ser este escarmi activamos la habilidad me hace mega caballero interesante interesante bien bien defendido ahí la verdad no nos vamos a mentir pégale 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 bien bien perfecto tiene mago uy es que tiene mago y bueno que guantronco pero tiene mago y tiene mk el mk también es un problemita pero bueno estamos jugando bastante bastante bien estamos controlando la nueva partida creo que eso ya estaría terremotos el terremoto no no está terremotos eh creo que al nivel que tengo el terremoto le tengo que hacer dos terremotos más pero bueno yo creo que no va a haberle otra para llegar de nuevo no lo veo eh terremoto ciclan de paquete y tronquito y ya estaría no espero que mi tronco haga esto de verdad no no lo hace madre mía bueno ahí está buena partida bien jugado a ver con toda la desventaja que teníamos de cartas creo que estuvo bastante bastante bien así que vamos por otra partidita a ver si terminamos subiendo ganando este y era muy mal matchup yo creo que ahí lo que hizo el mal fue no defender los puercos con mea caballero creo que si defendía con mea caballero y no estoy haciendo el emote dios mío emote emote se me pasa a hacer el emote dios mío a ver y uy lanzafuegos al 15 creo que la tiene evolucionada men eso me da bastante miedo no les voy a mentir eh no les voy a mentir eso me da bastante bastante terror vamos a meter un caballero aquí para ciclar más que nada ok perfecto le podría hacer terremoto a eso a ver le voy a hacer tronco mejor amiga ya ok ya se fue ya se fue ya se fue bien buenos puerquitos ahora si tiene mega caballero incluso creo que hay una hay una forma en que puedo activar con la reina arquera pero creo que la tengo que invisibilizar bueno no salió jejejeje pero bueno híjole igual hice una buena defensa sobre todo el gasto mucho elixir así que vamos a tratar de apoyar todo esto me gustaría ciclar puercos ya que se acaba de gastar el uy que buen espíritu eh mira mira caballero vamos a atacar porque no debe tener elixir si tiene elixir me no se que voy a hacer no se como ganar esto eh ok vamos a tirarle un uy tiene bola y eso pega pero bueno uff esto se ve muy feo eh muy muy feo pero bueno vamos a intentar hacer algo vamos a ir con gasto lanzafuegos evolucionada así que no está tan terrible esto si está la verdad no les voy a mentir voy a hacer esto por aquí un poquito es por acá me va a hacer eh mega caballero evidentemente ahí está bueno buen terremoto la verdad igual no va a hacer mucho pero fue bueno lo estamos intentando eh y pega 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 reina no pegó poquitos defensivos speed también defensivo y bola bueno eh no estuvo tan mal uy pero la verdad es que no lo veo eh no veo como ganar esto a lo mejor a terremotos pero ahorita tiene lanzafuegos servo no? 3,2,1 lanzafuegos servo no? ah la hizo otra ok vamos a dividir el lanzafuegos esto no se mueve la arquerita la si se mole bueno ya saben quien la reina es que de a poco la estoy remontando pero es mucho el daño que me saca y ya se esta yendo a bolas de fuego la verdad es que esta feo ah creo que lo que tendría que hacer es ciclar ahhh creo que lo que tendría que hacer es ciclar más cortitos acá voy a dividir el remoto aquí un arquerito aquí uy mucho daño se esta emparejando pero no se a lo mejor si lo habíamos jugado bien desde el principio por hecho ya no nos da tiempo uff nada muy difícil eh que partida tan complicada pero bueno me voy a quedar así no voy a subir las cartas este uff uff y ahora si entiendo lo que es jugar con cartas tan bajitas dios mio pero bueno vamos a darle vamos a darle que se tiene fe matze que quiere decir matze muchas veces lo leo muchas personas se llaman así vamos a meter caballero desde atrás si creo que si lo mejor eh bruja la bruja no es algo que me encante la verdad vamos a ver ok afortunadamente no mueres de bola este tronco estuvo un poquito de mas ok esto todo en teoría de paquete tronco hay que tirarle el tronco pero bueno bueno a ver no fue el mejor de los ataques pero bueno seguimos vivos la brujita va a ser un tema creo que le tengo que tirar el paquete a la brujita entonces no estuvo mal no estuvo para nada para nada mal ciclamos un poquito me gustaría tener el paquete para los puercos que masos tan raros mi amigo tiene bárbaros creo que ya los tiene bueno creo que los voy a tirar ahora creo que los voy a tirar ahora es que no me quedo mejor interesante voy a seguir metiendo por aquí ahora si me voy a hacer el puercos bárbaros ahi estan empiezo yo me voy a vincular me voy a sacar si me voy a tirar si me voy a tirar no me voy a tirar si me voy a tirar , aqui me voy a tirar mas si me voy a tirar No pegó absolutamente nada Uy, un troll cayó No pensé que tuvieras calmado Creo que me tengo que ir a terremotos El tema es que mi terremoto Hace tan poquito daño Hace tan poquito daño No, es que a terremotos no llego Pero ni de chiste Vamos a ver ahí A ver ahí Ah, pensé que a lo mejor no gastaba el medio acá ayer Bueno, esos partitos sí han hecho gana Uff, qué partida está en el edificio Y es que eso sí es un edificio Esos partitos pegaron Le estamos remontando, pero no me va a dar tiempo de nuevo Uff Qué coraje Pues voy a jugar una en gran desafío Para por lo menos tener las cartas al mismo nivel Y ya creo que con eso nos terminaríamos Porque, Dios mío, está complicado A ver, vamos a copiar el mazo Creo que eso debía haber hecho desde el principio Jugar gran desafío y nos hubiéramos quitado de muchos problemas Uy, nos tocó uno muy bueno Uy, me puse el mazo de golem Bueno, igual le voy a hacer el emote de porquito No sé, no me acordaba que tengo que cambiarlo Y creo que voy mejor con el otro mazo Este aquí no voy tan bien Nos la defendió, qué bueno Ahí me activo la torre Debe tener terremoto Así que ni siquiera le voy a hacer Este, recolector Se podría hacer recolector Pero debe tener terremoto muy probablemente Entonces es una pérdida de De elixir tal cual Tiene que ciclar tres cartas Para tirarme al recolector Es la primera La segunda Tercera Ya, ya tiene Pero ya estoy atacando Entonces no creo que pueda hacer nada ahí Probablemente ese recolector Vaya a ser Que le haga perder la partida Parece que es un GG Le voy a hacer el emote de porquito Pues para que por lo menos haga el emote de porquito ganando Porque Creo que se me da mejor este mazo Vamos a hacer esto por aquí Ah, perfecto Ahora hay que cerrarse como ostra Si fue El error que tuvo aquí mi amigo Fue hacer ese terremoto Medio a lo loco la verdad La verdad es que no fue el mejor de los terremotos Bueno, por lo menos ganamos a alguien bueno Pero pues con el otro mazo Y ya no quiero jugar otra Porque ya va a ser un Un video muy largo Ya son 22 minutos Pero bueno Este Pues ese es el emote gente bonita Recuerden por favor Seguirme Suscribirse A este canal Para que Este Hagamos más videos Hagamos más sorteos Como el que se está haciendo ahorita mismo Y bueno Nada Les mando un abrazo Les mando un saludo Y espero que les haya gustado el videito Bye bye Gracias por ver el video